En su mensaje en el tercer día de su reunión plenaria, el dirigente nacional de Acción Nacional, Damián Cepeda Vidales, reconoció que la falta de unidad al interior del partido y su alianza con el gobierno actual afectó la imagen del PAN ante la ciudadanía en las pasadas elecciones. Cepeda Vidales dijo que un acierto de Andrés Manuel López Obrador, fue posicionar dicha alianza con el calificativo de PRIAN, el cual destacó existe, no ganamos nada en decir que no, lamentablemente sí. Política Ricardo Anaya reaparece con Damián Cepeda detalló que se debió, en primera parte por el Pacto por México, hay que decirlo con toda claridad, decidimos pactar con el gobierno y lo hicimos arriba de la mesa. No lo hicimos a escondidas, ya que, mencionó apoyaron una visión de cambios constitucionales y de leyes secundarias para mejorar México, pero sentenció esto tuvo un costo político que lo puso en desconfianza ante la ciudadanía. En segunda instancia, dijo a pactos no oficiales en las cámaras, donde se decidió apoyar al PRI y al sistema para sacar una agenda legislativa y además destacó, donde algunos actores panistas salieron a pedir el voto por un candidato de otro partido político, lo que mencionó nos hizo ver como un partido, además de dividido, como un partido que estábamos cercanos al partido en el poder que es el PRO como en una alianza digamos no confesada. Asimismo detalló que no lograron representar el cambio en la ciudadanía, la cual dijo tenía un sentimiento de frustración de una transición que fue pero que sienten que nunca llegó verdaderamente a cambiar sus vidas, aunado a un rechazo al sistema que incluía al PAN. Hay que hacernos cargo del sentimiento real de la ciudadanía de que si vida en términos generales su vida no cambio, sentenció el dirigente panista. Por ello, el blanqueazul, afirmó que deben trabajar como partido en la reconciliación al interior y poner en unidad al partido, de acuerdo a un mismo objetivo y los valores del partido, sin reparto de cuotas o intereses personales. Política deben asumir su responsabilidad, asegura Gustavo Madero. Política Cepeda dialoga con aspirantes a sucederlo en el PAN. Política lanza PAN convocatoria para Consejo Nacional.